Música Bienvenidos televidentes a otro programa de Actívate con Tena en su nueva temporada Y recuerden, programas con bastón de madera Recuerden que la idea es hacer varios programas con un elemento Para que vamos consiguiendo todo ese kit que necesitamos Cosas muy sencillas, ya llevamos banda cerrada Ahora estamos con nuestro bastón de madera Hoy con un programa muy especial Un programa dirigido a aquellas personas que necesitan rehabilitación en la parte de elasticidad Recuerden que elasticidad es otro componente que nosotros debemos trabajar constantemente No solo la fuerza, no solo la parte cardiovascular, no solo la coordinación, también la elasticidad Aquellas personas que no tienen o tienen poca elasticidad normalmente Sufren de contracciones musculares más fuertes, dolores musculares, se acuestan fatigados, se levantan fatigados Hoy con este elemento vamos a aprender como hacer un excelente estiramiento por articulaciones Muy bien, para poder hacer una elasticidad coherente que me llegue, que me coja los músculos Hay que también hacer movilidad articular Correcto, si yo hago movilidad articular y luego estiro Ahí si estoy dándole al cuerpo una enseñanza positiva Y no, lo estoy llevando solo a estirar para lesionarme Muy bien, televidentes, yo nunca debo estirar sin haber elevado temperatura Hay que elevar temperatura ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una vez con movilidad articular ¿Qué vamos a hacer? Rotar los hombros adelante Mientras marcho Ya estoy haciendo movilidad articular Pero también estoy elevando temperatura ¿Qué lo quiero hacer trotando? Mírame Perfectamente Ahora me devuelvo Activar para estirar Hay que calentar Y stop Ahora voy a colocar mi bastón en el piso Voy a colocar la punta del pie Observen Y voy a rotar el tobillo hacia afuera Eso se llama movilidad articular No es necesario hacerlo en el sentido contrario La idea es que tu tobillo se mueve Se lubrique Reciba esa información Cambio La punta Me apoyo del bastón Para eso está el bastón Y hago movilidad articular del tobillo Ahora Sigo con el bastón apoyado En equilibrio Y hago una flexo extensión de tobillo Ya los gemelos Están calentando para ahorita El hongarlos ¿Qué es el hongar? Es estirar el músculo Cambio Y metámosle otro poquito de cardio Esta vez vamos a hacer La misma rotación de hombro Atrás y adelante Cambio Adelante Nos colocamos el bastón Detrás de la columna Sostenemos el bastón Y vamos a empujar Haciendo una basculación pélvica Para que esa columna quede lista Para estirar ahorita 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Mira hasta donde va la ayuda del bastón Para hacer un ejercicio Y terminamos con la rotación de hombro Y la caminata Y la caminata O el trote 10 Cambio Muy bien televidentes Y por último Antes de ir a la pausa En la pausa quiero que camines Que trotes Que montes en la bicicleta Si la tienes Es tu cuello a los lados Mírame Mirándose el hombro por encima 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Muy bien La idea es que llegues con temperatura Para hacer un trabajo de estiramiento Necesitamos el bastón La colchoneta Y recuerda Tu agüita para hidratarte Camina O monta en bicicleta No te quedes quieto Actívate con tela Ok televidentes Regresamos a nuestro trabajo de estiramiento Con bastón La primera parte Que es la más larga Más o menos el 80% del programa Va a ser estirar Y movilidad articular Desde la posición de pie Pero al final Nos vamos a ir con unos ejercicios más complejos Desde la posición acostado O sea O sentado Que tenemos nuestra estera Nuestra colchoneta O nuestra cama Lista para eso Muy bien Ya hicimos activación Ahora Simplemente es Repetir la movilidad articular Y luego el estiramiento ¿Cuál hicimos ahorita Televidentes? El del talón Ahora Vamos a colocar nuestro Bastón como soporte Vamos ahora en equilibrio Un poquito más complejo Y mira Flexo extensión de tobillo Ahí es donde preparo Para estirar ¿Qué? Los gemelos Los gemelos Vamos a hacer 30 segundos La idea es que cada miembro Que yo mueva Ese sea el que estire No es cambiar Porque entonces se me enfría 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Ahora sí Apoyo ese talón Que acabo de mover Y le doy tensión Atrás Y si quiero sentirlo más Tiro el bastón Hacia adelante Y vas a sentir El doble En los gemelos Ahora sí Estoy estirando Y llevando al máximo Esa elasticidad 10 9 8 7 6 Siéntelo 5 4 3 2 Y 1 Algunas cositas Que saber de la elasticidad La elasticidad No se puede trabajar De una vez Con lo máximo Hay que hacerlo progresivo Yo debo empezar a sentir Que estiro De a poquitos Cuando yo ya sienta Que puedo pasar De un límite Ahí es donde Estás mejorando La elasticidad Seguimos Estamos en movilidad Cierto 30 segundos Y estamos en los gemelos Mire que empezamos De abajo hacia arriba Se siente relajar Los gemelos Que son una parte Que más se fatiga Del cuerpo Por estar casi Todo el día de pie Si yo hago esto Cada hora Cada media hora Te aseguro Que no se te van A cansar tantos 5 4 3 2 Y 1 Ahora si Voy a la elasticidad Ahí ya estoy estirando Que hago para estirar más Llevo el bastón adelante Guau Ese si que lo sentí Te le vienes Cuando un músculo De una pierna O de un brazo Se siente más que otro Quiere decir Que está más pegado A nivel de elasticidad O que está más fatigado O lo uso más Por ejemplo Yo uso más la derecha Y la estiro Y la siento más Que la izquierda Puede ser eso Muy bien Pasamos a los músculos Posteriores de la pierna Ojo con estos Cuando uno medio se resbala Patea un balón frío Corre Hace un movimiento rápido Normalmente Este paquetico de músculos Se tironea Si sabes a qué me refiero Se estira forzosamente Y duelen Por eso Debo tener esas piernas Posteriores Muy bien estiradas Y preparadas ¿Cómo hago la movilidad Articular? Bajando en columna Como un peso muerto Pero cortico Ahí las estoy activando Vamos a hacerlo 20 veces Uno Dos Tres Ahí estoy activando Para enseguida estirar Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya lo sientes activado Quince Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Muy bien ¿Cómo vamos a estirar? Esa parte de los isquiotibiales O bicefemoral En tres rangos El primero fácil El segundo un poquito más exigente Y el tercero Que lo sienta bastante Flexiona un poquito las rodillas Y me voy a ir Como a tocar el piso Con el bastón La mirada va hacia el piso ¿De acuerdo? Voy a sentir que todo esto se estira Vamos televidente Despacio Despacio Y la columna también está Beneficiándose Llego hasta el piso Y cuento Diez Nueve Ocho Siete Seis Siéntelo Cinco Cuatro Tres Dos Y arriba lentamente Muy bien Ahí va el nivel uno Ahora Vamos a hacerlo un poquito más exigente En vez de ir al piso Voy a tratar de ir Más adelante del piso O sea Como si diera un paso más Con mi bastón ¿De acuerdo? Ánimo pues Si ahorita fue acá Voy más adelante Trata de llegar Adelante Adelante Si no soy capaz de tocar el piso Simplemente me quedo ahí Diez Nueve Ocho Siéntelo Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y me levanto Estira Demasiado Y el último Lo vamos a hacer simplemente Con un pie adelante Y el otro atrás ¿Qué es eso? Coloco el pie que voy a estirar Con la punta elevada El otro atrás Y voy simplemente a meter Ojo pues Este diente es que aquí radica lo duro Por detrás de la punta del tenis El bastón Si no soy capaz Simplemente toco la punta del tenis Míralo Por debajo Ahí Ahí Y lo voy a jalar Diez Nueve Ocho Cien por ciento Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y descanso Respiro porque tengo que hacer la otra pierna ¿Cierto? Ok Ojo Que cuando yo no tengo mucha elasticidad Necesariamente tengo que doblar la rodilla En este ejercicio Mira que yo la doblo No soy muy bueno en elasticidad Pero voy mejorando de a poquitos Respiro Y va Debajo de la punta ¿Lo estás viendo? Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y descanso ¿Qué tal la ayuda que me está haciendo? El estiramiento de la lumbar Total Muy bien Cosas que no se deben hacer estirando Teledientes Cuando yo normalmente estiro No debo llegar a máximos Porque si llego a máximos En vez de causarme bienestar Puedo pararme con un dolor En cualquiera de los músculos No debo llegar al máximo Llego al máximo que me permita tu cuerpo Pero si tú tienes una persona más elástica al lado Y tratas de imitarla Y no estás en ese estado Te puedes desgarrar Ojo con eso Un estiramiento debe ser Lo que tu cuerpo te vaya permitiendo Muy bien Seguimos Vamos subiendo ahora la columna Que ya de hecho está estirada Pero vamos a estirarla de otra manera Y es la parte dorsal media Que es donde a mí se me ponen dolores de postura Estar sentado Dormir mal Coloco el bastón atrás Me paro con una flexión Respiro profundo Las escápulas se juntan Y empiezo a alejar El bastón de los glúteos Profe Cuando yo ya siento que estoy estirando Ahí lo dejo Sí señora Ahí 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 me llegó a mí No lo puedo forzar Porque entonces el hombro Va a coger dolor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y descanso ¿Qué tal ese ejercicio? Para meter esos músculos que se salen de la espalda Muy bien Ahora seguimos con la espalda Y ojo Doblo rodillas Como si fuera a hacer una sentadilla Pero esta vez Como si alguien me cogiera el bastón Y me jalara suavemente Hasta que me jale todas las vértebras Listo Va 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Más fácil que el anterior Claro que sí Pero se siente Y por último Uno que tiene que ver con el cuello Y es Que voy a jalar Lo mismo Pero como si alguien me jalara de arriba A tratarme de levantar del bastón Vuelvo a posición Posición normal Y voy arriba Lento Respiro Meto barriga Y me jalo las vértebras Y de una vez Voy tirando el bastón Hacia atrás Y hacia atrás Hasta donde te dé Ahí ya estás estirando el 100% de la espalda 10 9 8 Mira que fácil Y con el bastón doble 7 6 5 4 3 2 Y descanso Listo Llegó la hora De ir al piso ¿Por qué? Porque ya tenemos el cuerpo listo Para hacer un poquito más de elongación Para hacer un poquito más de estiramiento Muy bien Me acuesto Me acuesto No, perdón Me siento Esta Esta posición No para muchas personas es fácil Porque mantiene la columna Erguida Normalmente nos hace esto La idea es que metamos la barriga Y saquemos la espalda Observa Y aquí Vamos a repetir algo parecido A lo que hicimos antes de espalda Pero en esta posición Esta posición Nos va a obligar A estirar mucho más Si te causa mucha dificultad Trata de hacerlo en el menor grado posible ¿De acuerdo? Subimos el bastón Observa que bonito Y esta vez Nos van a jalar imaginariamente Pero del lado Como si el bastón fuera a tocar El piso de ese lado Y ahí llegué La cabeza no puede dañarse Y la estructura de la espalda tampoco 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y descanso ¿Cómo descanso? Colocando las manos atrás Y respirando Para mí es duro Me imagino que para mucha gente también Ojo televidentes Si yo no tuviera el bastón de madera Ayudándome Sería más difícil Hacer este tipo de estiramiento ¿Listo? Nos vamos Respiramos Y soltamos el aire en el momento que vamos a estirar Uy, deliciosa esa parte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y descanso Ahora te invito a que cambiemos la posición De ahí a la posición de yoga Mira la posición Es una posición más descansadita Teledientes ¿Qué tan importante es la respiración en el momento de estirar? Tanto como esto En el momento que yo respiro El oxígeno se mete en mis músculos Y cuando voy a hacer el trabajo de elongación Ese oxígeno se reparte Y es el que me ayuda a hacer un poquito más elasticidad ¿De acuerdo? Muy bien Posición yoga Voy arriba primero Respiro Y exhalo cuando vaya arriba Y estiro Y en ese momento me voy para el frente Hasta donde más pueda bajar Mira que bonito ejercicio 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y descanso Toda la espalda y se siente ya Un poquito mejor Bien Ahora simplemente cojo el bastón del centro Si no te dan el piso Cógelo más abajo Cruza la mano y vamos a estirar el hombro Mira que el bastón me está ayudando A tener la mano mucho más fija Para poder hacer esto Esto es un estiramiento del hombro Y de la escápula o la espalda alta 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Respiramos Cogemos el bastón con la otra mano Apretamos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Ahora Vamos todavía con el hombro Un poquito más exigente Tengo el bastón acá La otra mano tranquila Y voy llevando esa mano Hasta que se bloquee Ojo Sin acompañarla con el tronco Hasta que se bloquee el hombro Donde más pueda llegar A mí me llegó ahí Si alguna persona tiene problemas de hombro Hágalo lo menos posible Que le tensione Observe Cómo estira su hombro Al 100% en ese ejercicio Si lo hago sin bastón Va a ser más fácil Pero la idea es que tengas el bastón Que tengas ese pequeño peso 5 4 3 2 Y 1 Cómo sabes tú que puedes llegar más allá Cuando a la segunda Tercera vez que lo hagas Sientes que es más fácil Es porque estás mejorando Mira Hasta donde te dé Este por ejemplo Me dio más que la derecha Es un trabajo Donde hay más fatiga Es un brazo Que tiene menos fatiga Que en la derecha 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y queda lista la espalda Y el hombro Ahora nos vamos con algo fundamental El cuello El cuello Mucho cuidado con el cuello Hay que tenerlo muy en cuenta Que no puedo forzar el cuello Porque me puedo ganar un dolor En la cervical Coloco el bastón Debajo de mi mentón Ojo que con el bastón Siento que hago más fuerza Vas a empujar hacia arriba Mirando levemente el cielo Ah, se siente rico 10 segundos Cuéntalos mentalmente 9 8 7 6 5 4 3 2 Agradables ejercicios Sin forzar Ahora Coloco el bastón En la mitad de mi cabeza Por detrás Listo Y voy a hacerle fuerza Con mucho cuidado No te vas a A golpear con el bastón Haces fuerza hacia abajo Y ahí lo tienes Estirando Delicioso Con una pequeña presión 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y descanso ¿Qué tal esos dos ejercicios? Bien Aquí sí te pido Que dejes el bastón al lado Porque lo que sigue Necesitas simplemente Tu mano Tus manos Para hacer un trabajo Que no vaya a golpear Coloco la mano derecha Al lado izquierdo De mi cabeza Y coloco tu mano izquierda En el hombro izquierdo Y voy a separar Al mismo tiempo Hombro de cabeza Suavemente Observa Mirando al frente 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Descanso Delicioso Ya se siente uno suelto Se siente más descansado Coloco la mano contraria Y coloco la mano del mismo hombro Y jalo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Todavía seguimos en el cuello Ahora Para hacer una movilidad de cuello Que es la que realmente me va a descansar el cuello Esto lo puedes hacer inclusive levantándote todos los días De la cama sentado O al acostarte para que tu cuello mejore Esas personas que tienen dolor crónico de cuello Miren este ejercicio Es hacer 3 círculos completos A la derecha 1 2 Y 3 Parar y respirar Aquí es donde no me mareo Si no respirarías te marearías Y vamos hacia la izquierda 1 2 Y 3 Si tú haces este ejercicio Antes de Cuando te levantes Y antes de acostarte Te aseguro que tu cuello No va a sentir dolor O se va a disminuir Muy bien Y un ejercicio estrella Para terminar este estiramiento de la clase de hoy Es Colocar ambas manos Los dedos sobre los hombros Y hacer las mariposas ¿Qué son las mariposas? Las mariposas son descontracturadoras de la espalda y el cuello Vamos a hacer 5 adelante y 5 atrás Observa Respira profundo Y nos vamos 1 2 3 4 Y 5 Y la que más descansa La de atrás 1 2 3 4 Y 5 Televidentes Y hasta aquí llega nuestro programa De estiramiento con bastón de madera Recuerda Hay programas Que me ponen a sudar Hay programas Que me dejan fatigado Pero hay programas como estos Que la idea es que quedes descansado Y lo apliques en tu vida diaria Nos vemos en nuestro próximo Actívate con Tena